Amigos, buenas noches, es el tercer partido Ah, ese tanto no contó Está jugando el Chicharo Que es el que tiene la pelota ahorita de azul Va de compañero aquí con el Chupes Para el Bodoque que es el que va a contestar el tanto Y Lalo 0-0 Agua, falta un acero Híjole, no se corrió tanto Ahí 1-0 Basta muy cabrón este partido para el Chicharo Por eso la gane su 4 1-0 1-1, perdón 2-1 Sigue igual De hecho la grande es el Chicharo El Bodoque pega muy duro 3-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 2, 3 Se hicieron bolas Ya van 3, 3 4, 3 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 3 5, 3 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 10 7, 10 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 9, 11 8, 11 9, 11 8, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 10 9, 11 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 16 16 17 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 ¡Fuera! ¡Ehh! Coto muy raro ahí. 8-8 9-8 0-8 11-8 11-8 12-8 13-8 13-8 13-8 14-8 14-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 16-8 15-8 Buena, cabrón. Al uno. Nueve, catorce. Bola baja. Sí, bola baja. Sigue igual. Órale. Y adentro. Y adentro. Buena, vámonos. También tiene su galleta, el chuchero. No. No. No mames. ¿Por qué? No le pidió porque lo quería dejar encerrado con la tabla, pero se le pasó. Dieciséis, nueve. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta! 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 11.18 11.18 12.18 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 13.18 13.18 14.18 15.18 16.18